13 uniformados policiales en el país dieron positivo a la prueba de COVID-19. El comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, mencionó que los uniformados están en aislamiento, de los cuales 11 se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Hasta este momento tenemos 13 policías que dieron positivo. Tenemos 11 policías en la ciudad de Santa Cruz, uno en Oruro y otro en Pando. Dieron positivos. Yo sé que vamos a vencer ese cuadro seguramente. Mis camaradas están siendo atendidos como corresponde. La autoridad policial no quiso precisar en qué circunstancias los uniformados policiales se infectaron con la enfermedad. Sin embargo, aclaró que ya se tomaron todas las medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los policías.